Los días fuimos a un hotel muy conocido, porque tenemos un amigo que tiene un departamento y nos presta el bulo. No tenés que explicar nada. Sí, esto es parte, porque si no, quiere decir que fui al alvear, y yo solo, la verdad que los compañeros no me van a entender. Entonces tengo un amigo que tiene un departamento ahí, que siempre nos presta y vamos nosotros a pasar un momento con Nancy, ¿no? Una escapada, que se le dice. Entonces fuimos a tomar unos tragos al bar de arriba y cuando bajábamos para irnos, cruzábamos así con gente y a alguien se le ocurrió hacer un comentario de mirar a estos kirchneristas en el hotel. Y bueno, vos ya estás, dijiste, yo sigo. Habíamos tomado una botella y un cuarto de vino, nos había tomado un whiskycito arriba, mi esposa es Nancy. Son distintas cosas que terminan en una situación. Y bueno, terminamos así. Vos ya sabías todo lo que iba a pasar. Yo ya estaba, ya está el final de la situación, que por suerte terminó de forma risueña. Fue un tanto exasperante, pero bueno, mi esposa vuelve a subir sus pasos y dice, ¿por qué? No lo dice así. No lo dice así, ¿por qué? Nosotros no podemos. Acostumbrate de acá de adelante. Sí, 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 claro. Cosas que no vienen al caso. Yo vi a algunos funcionarios, recibí algunos scratches, los funcionarios muchas veces lo toman de una... Como lo toma un funcionario, ¿no? Diciendo, bueno, bajan los decibeles. Yo no soy un funcionario. Si a mí alguien por la calle viene y me agrede, yo nací en Villa Domínico, digo. Yo hay cosas que... Hay cosas que no resuelvo en el plano de la... Digamos, de la ubiculad, ¿no? Entonces, esto para que la gente sepa que cuando por ahí se cruza con nosotros, si no quiere comerse un feo, o sea, si no quiere pasar un mal momento también, es bueno que se dirija con... Con respeto. Con amabilidad, con respeto. Inclusive si quiere debatir alguna idea, tenemos posibilidad en ese momento de decir... ¿Cómo terminó? A ver, bueno, terminó ella haciendo fuck you, la señora haciendo fuck you. Nací agarrándole el dedo. No, ¿en serio? No, no, no. Ay, me lo imagino. Esa te la cuento yo. No, no, no. No sabía eso. Uno de los señores diciendo, perdonala, disculpala a la señora, porque la señora había comenzado un hecho que podía... Es verdad que la amiga les pidió fotos. Y la amiga estaba pidiendo... Mientras la señora decía, ¡subí, subí! La amiga trataba de sacarse una foto con nosotros. No, no. Digo... No, no. Era muy bizarro. Sí, casi una pola de lo que somos como... En el albergar con la galera, el de la puerta. ¡Qué locura! Claro, digo... Me parece que si lo que buscamos es construir, es tener una... No dejar pasar una próxima oportunidad de poder construir algo medianamente consensuado para poder avanzar y salir de los pozos sucesivos a los que vamos cayendo, tenemos que coexistir. Hay una grita tan grande y han pasado cosas tan terribles en este país, sobre todo como la dictadura militar, que es muy difícil la verdad de reconciliación. Pero sí podemos coexistir, sí podemos tener seis, seis, ocho, diez puntos que podamos llevar adelante como para tratar de construir algo... Hoy un periodista me lo decía, dejar de pegarnos trompadas. Total. O sea, dejar de agredirnos en las redes sociales, dejar de agredirnos, si fuese posible. Dejar de agredirnos personalmente para ver si podemos construir algo común. Bien, bien. Tengo que hacer un pequeño corte, pero no puedo preguntar. Sé que estoy pasado tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte esto porque estamos hablando de esto. que sí o no, si te querés dedicar a la política, es un sí o no. No por ahora, no lo descarto. Excelente. Y acá viene muy cortito, pero no puedo dejar de preguntarte.